Declaraciones de Sergio Urribarri, gobernador de Entre Ríos y precandidato presidencial, Scioli tiene amigos que no son del proyecto. Aclara Urribarri, por si fuera necesario, que él no desconfía de Daniel Scioli, que eventualmente desconfía de los amigos de Daniel Scioli. Se habla de Pepe Scioli, que no es amigo, es hermano. Está bien, pero Pepe sería un solo ejemplo, porque él habla en plural, con lo cual debe haber otros ejemplos. A mí me parece muy fuerte la concepción del grado de sacrificio que para Urribarri tiene la política, que hace que una persona, como Urribarri, deba dejar de frecuentar a aquellos amigos... No creceristas. Es que ese es el sacrificio político. A mí me parece que es un sacrificio muy fuerte que Urribarri toma. Y a lo mejor yo le diría, aflojá un poco, Sergio. O sea, me parece que... Yo lo que me pregunto es, ¿qué le estamos exigiendo como sociedad a los políticos, que los políticos salen a exhibir una conducta tan extrema, digamos? Imaginemos, no sé si es muy probable, que Urribarri no sea presidente. ¿Es posible eso? Hay alguna probabilidad. Se quedó sin... No digo sin amigos, pero se quedó sin alguno de sus amigos, porque Urribarri... A un amigo que le... Supone que un asado de sábado. Che, yo no coincido con esto, listo, tomáteras. No, yo pienso cosas mucho más dramáticas, Carlos. Por ejemplo, que un hijo no le salga al kirchnerista. Eso, yo te digo, no me gustaría estar en esa situación familiar donde el hijo pródigo o la oveja negra, de alguna manera, es lo mismo según Urribarri, no sé. Lo tenga que decir, mirá, hijo, no te puedo frecuentar porque tu compañía me compromete o de pronto no estoy a gusto con un hijo no kirchnerista. Me parece que es una situación... Yo no sé si como sociedad no le tenemos que pedir disculpas a Urribarri. No sé si estáis por el esfuerzo. No sé si estáis por el duro de la gente. Así que sí, mirá, hijo, no te puedo brecarle.